Listo muchachos, voy a compartir entonces con ustedes la pantalla de la presentación de hoy, de la clase del sistema digestivo. Bien. Vamos a ir entonces avanzando con las enfermedades más comunes del sistema o del aparato digestivo. Si se generan dudas con relación a la explicación o del tema, me van diciendo, por favor. Recuerden entonces que cuando hablamos del aparato digestivo, sabemos que es el aparato, es un aparato único que va desde la boca hasta el ano, que es un tubo, se conoce como el tubo digestivo, y que tiene unas funciones específicas. Las funciones del aparato digestivo son cuatro. ¿Sí? La ingestión, que hace referencia a ingerir los alimentos. La ingestión, la primera función. La segunda función que tenemos es la función de absorción. De absorción y de digestión, que viene a ser una sola. La tercera función es la de asimilación. Y la cuarta función es la de eliminación o defecación. Este tubo digestivo, pues obviamente está expuesto como todos los demás sistemas del cuerpo. Y es vulnerable a presentar alteraciones o patologías. Entonces vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Desde la boca hacia la parte más distal, que es ya la parte del recto y el área. Bien. Cuando empezamos a hablar de la boca, pues tenemos que hablar de algunas condiciones médicas que se presentan en la cavidad oral. Esas condiciones encontramos una infección denominada por un virus conocido como el herpes virus humano. El herpes virus humano es el herpes tipo 1 y el tipo 2. Uno de ellos tiene una afinidad directa con la mucosa oral y el otro tiene una afinidad directa con la mucosa genital. Las lesiones son muy similares. Son unas lesiones tipo ampollas o vesículas y se van a presentar en los labios y en el área genital en los casos que se trate del herpes genital. Ese virus va a irritar la piel, va a generar una lesión que es una lesión muy dolorosa, que tiende a ser con vesículas, tiende a ser una costra y genera un dolor tipo ardor. Es muy común y muy frecuente. En el algor común o popular se conoce como los fuegos de la boca, ¿cierto? Casi todos o la mayoría de repente hemos experimentado tener un fuego en el labio, ¿cierto? Tener un fuego en el labio, pues es algo relativamente común. Ese fuego no significa una fiebre interna, como dicen por ahí, que es un signo o un síntoma de fiebre interna. La fiebre interna no existe. Cuando tenemos fiebre, es fiebre. Y es una elevación de la temperatura corporal y generalizada. Jorge, qué pena, eso... Ese fuego que dicen, eso es un herpes, ¿no? Pero entonces eso no va a causa de la deshidratación también del cuerpo, ¿cómo? No, como se trata de un virus, ese virus herpes tiene la característica de que permanece en el cuerpo, pero permanece inactivo. Y en ocasiones cuando nosotros estamos no deshidratados, sino bajos de defensas, se nos bajan las defensas por alguna condición médica, estamos inmunosuprimidos o bajos de defensas, se activan estos fuegos y esos herpes. Entonces, ¿por qué se le bajan a uno las defensas? Porque no se está alimentando bien, porque tiene mucha carga laboral, porque tiene mal manejo de su estrés. Hay muchas condiciones médicas que pueden hacer que se active ese herpes que nosotros tenemos y se generen esos fuegos en los labios, ¿listo? Bien, como se trata de un virus, el tratamiento para mejorar este tipo de lesiones, pues es un producto denominado el aciclovir. El aciclovir es un producto antiviral, entonces ataca a los virus, específicamente el virus del herpes. El aciclovir tiene dos presentaciones, una presentación que es en un guento, a manera de crema, un tubito de aciclovir, y nos aplicamos la crema sobre la lesión y la dejamos ahí. Y eso se aplica dos o tres veces al día durante una semana. Si queremos ayudarle al herpes para que mejore más rápido, adicionalmente tenemos el aciclovir también en tabletas y lo podemos tomar cada cuatro horas durante cinco días, entre seis de la mañana y diez de la noche la última dosis. Pues para poder descansar y no estarse levantando a las dos de la mañana. ¿Listo? El aciclovir entonces también se puede tomar en forma oral durante cinco días y va a mejorar esa lesión. Bueno, afortunadamente se tiene tratamiento. Hay que tener en cuenta que por tratarse de un virus, pues es contagioso. Entonces lo podemos pasar por secreciones, por saliva, por estornudos, por gotas de fluj, ¿sí? Por contacto con secreciones del infectado, pues podemos infectarnos. ¿Listo? Las manifestaciones de afecto, los besos y demás, obviamente son un factor de riesgo para transmitir este virus. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otra condición médica importante. Se conoce como la candidiasis oral. La candidiasis oral. En el caso anterior, estábamos hablando de un virus. En este caso, la cándida es un hongo. ¿Listo? Es una enfermedad por un hongo llamado la cándida. Es muy común. Es un hongo que se limita a las mucosas. ¿Listo? La candidiasis puede ser una candidiasis oral, pero también la candidiasis puede ser una candidiasis genital. ¿Listo? Lo mismo que el herpes, como mencionábamos anteriormente, en la candidiasis vamos a tener una condición médica que se va a ver representada en la mucosa oral y en la mucosa genital. Como estamos estudiando aparato digestivo, pues nos vamos a referir a la candidiasis oral, no a la candidiasis vaginal ni otra. Es un hongo entonces llamado cándida. Está presente en la flora de la boca. Casi siempre nosotros la tenemos, o la mayoría de nosotros la tenemos dentro de los gérmenes que habitan en la mucosa oral. Sin embargo, pues ella está, digamos que inactiva. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario o de defensa la va a mantener controlada. Sin embargo, este hongo se altera, crece y se forma una infección. Como es la representación de una candidiasis oral, como está en la imagen. Son lesiones blancas, cremosas, generalmente en el dorso de la lengua. También aparece en la cara interior de las mejillas, o en la cara interna, en las paredes internas de la boca. En las encías, a veces en las amígdalas, y se manifiestan con enrojecimiento, ardor, inflamación. En algunos casos, pues son dolorosas y limitan un poco a la hora de la digestión, de la ingestión o de la masticación de los alimentos. ¿Cuándo se complican estas infecciones? Cuando estamos ante pacientes que tienen infecciones por VIH, que son pacientes que tienen sus defensas bajas, o pacientes que tienen tratamientos con quimioterapias o medicamentos que inhiban el sistema inmunitario. Como por ejemplo, el uso de corticoesteroides y algunas prótesis dentales. ¿Listo? Entonces hemos visto ya dos agentes. Uno, el herpes labial, ocasionado por el virus del herpes humano, que es un virus herpes tipo 1 y tipo 2. Y la candidiasis o la candida oral, que es una infección por un hongo. ¿Recuerdan? El grupo de enfermedades o el estudio de los hongos, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? No, no lo mencionamos ayer. Las micosis son infecciones por hongos. El estudio de los hongos se llama micología. Y no estudia los micos, estudia los hongos. La micología. ¿Listo? Ustedes han visto la propaganda donde hablan de la onicomicosis. ¿Cierto? ¿Qué significa onicomicosis? Los hongos de las uñas. ¿Sí? ¿Qué significará entonces una dermatomicosis? Su palabra lo indica. De la piel. Eso. Hongos en la piel. Un hongo en la piel. Entonces, vamos a empezar nosotros también a manejar esos términos nuevos que se nos van a ir quedando y que no se nos van a olvidar. Todo lo que tenga micosis al final, ¿sí? Es porque nos estamos refiriendo a hongos. Dermatomicosis, onicomicosis. ¿Listo? Exactamente. Bueno. Bien. Entonces, los tratamientos para manejar un hongo son los antibióticos. ¿No? ¿Cierto? No son antibióticos. Ni tampoco son antivirales. Van a ser antimicóticos. ¿Cierto? Antimicóticos. Los antimicóticos reciben varios nombres, ¿sí? También se llaman antifúngicos. Porque las enfermedades por hongos se denominan fúngicas también. Vamos a verlo. A ver si aquí en el siguiente aparece algo de eso. Bien. Los hongos por cándida también son comunes en los niños, ¿sí? En los niños, sensación algodonosa en la boca, pérdida del gusto, enrojecimiento, irritación, dolor debajo de la dentadura. En los bebés no es necesario ningún tratamiento, ya que el cede por sí solo en cuestión de dos semanas. Solo con yogur y alimentos bífidos es suficiente. Esto es algo importante. Algunos de los hongos son muy sensibles al yogur, ¿sí? Hay que buscarlo en la literatura y lo indican hasta en lesiones del área genital. En el caso de las candidiasis importantes son enfermedades ya debilitantes. El VIH, el SIDA, se usan los antifúngicos o antimicóticos sistémicos. Quiere decir que son medicamentos tomados para que por la sangre podamos contrarrestar una infección de este tipo. Nosotros conocemos medicamentos para los hongos en manera también de medicamentos tópicos. Los jaleas, honguentos, cremas, ¿cierto? Pero casi que no utilizamos los que vienen en cápsulas. Esos son los sistémicos. Entonces, ¿cuáles son los más conocidos en cuanto a cremas? Clotrimazol. Ese es el más conocido, sí, Clotrimazol. También está la anistatina, el isoconazol. Y ya los laboratorios de marca que entonces ya uno los conoce por el nombre comercial. Está el ICADEN, está el BICUTEN. Y hay uno que sacó ese Genomalac que creo que se llama, ¿cómo se llama? Que es para un solo día, dos días. Bueno, se me fue la pregunta ahorita. Pero hay varias presentaciones y varios laboratorios que lo trabajan. Pero la base como tal del medicamento es el Clotrimazol, la anistatina, el isoconazol. ¿Listo? Bien. La leucoplasia. Leuco significa blanco. Entonces, es una placa blanquecina que aparece. Esas placas blanquecinas en la boca, ¿sí? Aunque se desconoce su causa como tal, se cree que están originadas por el consumo del tabaco. A partir de este momento nos vamos a dar cuenta que el consumo del tabaco, el consumo del licor, pues cuando se hacen cantidades importantes, siempre va a generar algún síntoma importante. Entonces, en este orden de ideas, aquí podemos ver que estas leucoplasias se cree, porque no es seguro, que se provocan por el consumo del tabaco. Otras causas son tener dientes irregulares, partidos o filosos, que se froten contra la lengua. Dentaduras postizas o rotas que no alcanzan o que no calzan más bien correctamente, hacen que se lesionen las encías, la mejilla y la lengua. El consumo de alcohol a largo plazo. ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta leucoplasia? Entonces, vamos a tener que se presentan las encías al interior de las mejillas y en la parte inferior de la boca, debajo de la lengua y en la lengua. Dice que no suele ser dolorosa y puede pasar desapercibida. Entonces, lo que debe hacer uno es estarse revisando siempre, cuando se hace, pues, el aseo normal, cuando se pillan los dientes, y revisar que no tenga zonas blanquecinas similares a las que aparecen acá en la imagen. Son parches blancos o a veces grises que no desaparecen al limpiar la zona. ¿Listo? Entonces, dentro de las enfermedades de la boca, ya tenemos el herpes, tenemos la candida oral, tenemos la leucoplasia. La leucoplasia. Bien, continuamos aquí. ¿Cómo se van a despertar el susto? ¿Cómo se puede nuestro? Digamos que la leucoplasia, en algunos casos se puede convertir en una especie de masa y esa masa puede ser dolorosa y se puede convertir en una enfermedad un poco más grave. En algunos casos, una masa que viene a ser un tomor pasa de ser benigno a ser maligno de manera muy fácil. Entonces, vamos a encontrar unas zonas engrosadas, endurecidas y unas lesiones que cambian de color blanco a ser de color rojo. Se van a ver abultadas y van a ser prominentes y esta sí tiene posibilidad de mostrar cambios cancerígenos. Dentro del tratamiento más eficaz, cuando se trata de manera temprana, entonces hay que controlar, hacer una inspección rutinaria a la boca en busca de zonas que no se vean normales. Hay que suprimir la irrigación o la irritación, dejar de fumar o dejar de tomar alcohol. O sea, inhibir las cosas que sabemos que nos van a generar un problema. Cuando muestran signos tempranos de cáncer, el tratamiento debe ser extracción por parches o de parches de leucoplasia. Hay que quitarlos. Para eso se utilizan bisturis con láser o una sonda fría que va a congelar esto. En las mucosas, el tratamiento con frío es muy común. Se llaman criosondas o criocauterizaciones. Es quemar con frío las partes que se están afectando. Esas criocauterizaciones o criosondas son muy comunes en tratamientos para el cuello uterino, lo mismo que en la boca para la leucoplasia. Bien. Siguiente. Otra de las condiciones más comunes dentro de la cavidad oral pues son unas enfermedades que competen directamente a la parte odontológica. Estas enfermedades odontogénicas las más comunes es la periodontitis que es el resultado de una inflamación de las encías, una acumulación de placa y de sarro en todos los dientes. Es una placa endurecida. Las encías están todas lesionadas. Se forman unas bolsas que se extienden hasta abajo. Y se dañan el tejido. Muchas veces afectan hasta el hueso que sostiene los dientes en el maxilar superior o en el inferior que es el que sostiene las piezas dentales. Dentro de los síntomas pues obviamente vamos a encontrar unas encías inflamadas hinchadas que van a ser dolorosas con color muy brillante o rojo brillante púrpuras o violáceas. Son muy sensibles al tacto. Al momento de palparlas o tocarlas pues van a generar un dolor importante. Van a tener un sangrado fácil al tocar las encías. Fíjense que aquí hay zonas de sangrado. Se retraen los dientes haciendo que se vean más largos de lo normal. Se produce pus por un proceso infeccioso y obviamente una litosis o un mal aliento. Todo generado por un problema periodontal. Los dientes flojos, dolor al masticar, un cambio en la manera en que se unen los dientes al morder. Y pues la terminación en algunos casos de de pérdidas dentales. Siguiente. ¿Qué tratamiento tenemos? Pues tratamientos afortunadamente tenemos varias alternativas. Lo más importante es pues consultar al especialista que obviamente es un odontólogo periodontista y en algunos casos un técnico higienista dental. El objetivo pues va a ser limpiar todas estas bolsas alrededor de los dientes, prevenir los daños en el hueso que las rodea, adoptar una rutina diaria de un buen cuidado bucal y dejar de consumir el tabaco y otras sustancias. El tratamiento no quirúrgico pues es simplemente un raspado, un alisado radicular, antibióticos que pueden ser tópicos y también pueden ser rurales. Y ya el tratamiento quirúrgico como tal que es más avanzado y requiere una cirugía con colgajos, reducción de esas bolsas, injertos de tejido blando, injerto óseo y regeneración guiada de tejidos. Siguiente. Fíjense que hasta acá no hemos visto nada que sea muy raro, todo es muy normalito. Si yo les pregunto enfermedades de la boca pues ustedes ya me pueden mencionar tres o cuatro. La caries también hace parte de las enfermedades de los dientes. Estas se dan por un consumo de alimentos ricos en colesterol, perdón, en carbohidratos o en azúcares. y esos alimentos o ese azúcar no se elimina de manera correcta con el cepillado o ni siquiera con el uso del hilo dental. Entonces, por eso es muy importante la utilización del flúor y otras sustancias como el listerine y esos enjuagues bucales adicionales al cepillado diario para que esos azúcares que quedan en el esmalte de los dientes pues no nos compliquen con la caries que son estas perforaciones, estas grietas que se generan en las piezas dentales. A mayor consumo de azúcar entonces mayor será la producción de ese ácido que va a llevar a la formación de las caries. Entonces, uno de los tratamientos más importantes es el uso sobre todo de eso de sustancias con flúor. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Muchos de nosotros los conocemos una molestia y dolor pérdida o ruptura del diente en ocasiones pues el mal aliento o un mal sabor en la boca un aumento de la sensibilidad en los dientes y cambios de color en el mismo se pierde como su esmalte y va cambiando su color natural. Sangrado al cepillarnos abscesos dentales e infecciones desaparición de agujeros en los dientes se inflama la encía aparecen procesos de abscesos o obsedaciones acá suelen ser muy sensibles y dolorosos a los cambios de temperatura al frío y demás. ¿De qué depende el tratamiento? Pues de cada situación en particular de qué tan dañado esté la pieza entonces los tratamientos con flúor son importantes porque restauran el esmalte del diente en ocasiones revierten la caries en etapas tempranas los empastes que son como restauraciones de todas estas lesiones son la opción principal cuando la caries están más avanzadas las coronas se utilizan cuando ya hay unas caries extensas o dientes muy debilitados para reemplazar lo que viene a ser la corona natural del diente las endodoncias que se utilizan para reparar y conservar los dientes muy dañados quiere decir que van a hacer un tratamiento lo que conocemos como tratamiento de conducto son las llamadas también endodoncias es ingresar buscar el nervio extraer el nervio al extraer el nervio se pierde toda la parte relacionada con la sensibilidad del dolor y es una pieza que se va a dejar manejar y tratar para conservarla y la extracción del diente que se realiza pues obviamente cuando ya no hay otra opción de recuperación del mismo listo bien vamos a hablar entonces de la faringe ya salimos de la boca entonces si vamos a hablar de enfermedades de la boca y les pido que me enumeren cinco enfermedades pues ustedes me las pueden decir leucoplasia candida y serpes si periodontitis caries listo hablando de la faringe pues vamos a empezar de una aquí con la más grave que es el cáncer de garganta un cáncer de garganta se produce cuando células de la garganta presentan mutaciones no solamente en la garganta sino en cualquier parte del cuerpo un cáncer es una mutación celular y todos tenemos claro el término mutación cierto una mutación es una alteración en la forma y que generalmente es aberrante si entonces una mutación genética de las células que en principio son normales una sola célula que mute pero que tenga capacidad de replicarse pues va a generar células todas digamos que células malignas esas células crecen sin control y siguen viviendo cuando cuando generalmente las células sanas pues mueren normalmente y se recambian eso hace que se provoque la formación de tumores fíjense un tumor de garganta como lo podemos evidenciar nosotros no se sabe a manera cierta que es lo que provoca una mutación sin embargo pues hay muchas condiciones a las cuales les aducen les aducen esto como por ejemplo lo mismo que en los demás casos el consumo excesivo de alcohol o fumar de manera pesada o de manera frecuente cuáles son los síntomas que genera un cáncer de garganta cambios en la voz incluso hasta llegar a una ronquera importante las personas que al hablar tienen ya una ronquera diferente a su voz considerada normal o habitual una dificultad y un dolor al tragar cuando vamos a pasar el alimento vamos a sentir el dolor porque tenemos una lesión vamos a tener un dolor en el oído recuerden que el oído la nariz y la garganta están comunicados el oído con la garganta se comunica a través de un canal que se llama la trompa de eustaquio anatómicamente entonces si tenemos una lesión en el lado izquierdo de la faringe pues se va a ver reflejada en el oído izquierdo de la faringe siempre es con el oído del mismo lado un dolor de garganta crónico una dificultad para la respiración tos crónica y un adelgazamiento inexplicable este último de los síntomas se debe aplicar a todas las enfermedades relacionadas con el cáncer cuando nosotros tenemos una pérdida de peso que para nosotros es inexplicable una cosa es cuando uno está en una terapia nutricional o en una dieta y está buscando perder peso y lo consigue es diferente a cuando está perdiendo peso de manera inexplicable ese es un síntoma muy muy marcado de que hay algo de nuestra anatomía que está generando problemas entonces dentro de los síntomas del cáncer de garganta vamos a tener también eso una pérdida de peso que no se explica ¿cuál es el tratamiento para un cáncer? en este caso en el cáncer de garganta Roger la devolvemos un momentico gracias esto entonces fíjense que las imágenes que nosotros vamos a encontrar en esta imagen ya estamos sobre las cuerdas vocales estamos haciendo una revisión mucho más profunda con un laringoscopio seguramente estamos avanzando en una camarita y estamos revisando una lesión de una de las paredes de las cuerdas vocales la paríngica cacilaringe en esta imagen de acá abajo lo que tenemos es la cavidad oral donde se almacenarían o donde se van generando algunas lesiones ¿sí? esta es mucho más posterior y más interna y esta es mucho más anterior se llama el itzmo de las fauces la parte posterior de nuestra boca entonces hay dos formas de visualizar fíjense que esto tiene una forma mucho más irregular y esta pareciera simplemente ser un absceso o tener un acúmulo de una secreción purulenta ¿listo? ¿listo Jefferson? listo profe listo bien en cuanto al tratamiento pues depende de muchos factores como la ubicación de la lesión el tipo de células involucradas el estado de salud del paciente entre otros las principales herramientas para poder tratar un cáncer de este tipo pues son la radio y la quimioterapia terapias dirigidas con medicamentos y en los casos donde se puede abordar pues hacer una cirugía en la cual pues hay distintos procedimientos quirúrgicos la idea es tratar de resecar en su totalidad toda la masa cancerígena o las células malignas que vamos a encontrar entonces este es el cáncer de paríngel bien vamos a continuar la inflamación de la faringe se denomina faringitis recuerden que el término o el sufijo itis significa inflamación ¿cierto? entonces faringitis amigdalitis rinitis dermatitis conjuntivitis todas tienen que ver con inflamaciones pues la faringitis es exactamente lo mismo una inflamación de la faringe la inflamación de la faringe en su gran mayoría es ocasionada por un virus y lo que conocemos nosotros como un resfriado común siempre que tenemos una gripa o un resfriado común vamos a tener una faringitis por eso la gripa se denomina o el diagnóstico de la gripa que se utiliza en las EPS es la rinofaringitis o resfriado común también existe la mononucleosis infecciosa que también es una infección por un virus que causa fiebre dolor de garganta inflamación de ganglios pero pues si ustedes analizan esta imagen fíjense que en la parte alta de la imagen tenemos un color de las mucosas normales y en la parte baja de la faringe ya tenemos una irritación una congestión y un color mucho más eritematoso o enrojecido eso es la característica de decir que tiene una infección y una inflamación en la faringe que se denomina faringitis entonces casi siempre es ocasionada por un virus ¿cuáles son los síntomas de un respirado común? todos los conocemos dolor en la garganta que empeora al tragar o al hablar el dolor de garganta el término médico para definir el dolor de garganta es la odinofagia odinofagia o dolor de garganta disfagia quiere decir dolor al pasar los alimentos la resequedad en la garganta la presencia de fiebre dolores de cabeza erupciones cutáneas amigdalitis o amigdalas rojas o inflamadas ya esta es una complicación de la faringitis inflamar también las amigdalas entonces fíjense que la faringitis pues es una de las enfermedades de la faringe más comunes es una de las enfermedades más comunes es una de las enfermedades relacionadas con un virus y lo que generan es un eritema y una inflamación de la mucosa de la faringe hasta aquí vamos bien preguntas bien al lado o en la parte posterior de la faringe vamos a encontrar dos dos estructuras a cada lado conocidas como las amígdalas las amígdalas hacen parte de nuestros mecanismos de defensa y ellas son las que reciben en mayor parte tanto virus como bacterias y demás a través de la boca entonces ellas también se inflaman y al inflamarse pues van a generar eso una amigdalitis entonces cuando la amigdalitis es secundaria a una faringitis pues sigue siendo una infección de tipo viral cuando es un virus el que las afecta pues los virus hacen eso enrojecimiento sí y congestión en el caso de las infecciones bacterianas ellas si generan pus siempre que ustedes vean pus en alguna parte de su cuerpo nunca vayan a relacionarlo con un virus ni con un hongo ni mucho menos siempre que hay pus el pus lo generan las bacterias entonces no sé si alguno de ustedes no sé si alguno de ustedes han tenido alguna vez una amigdalitis bacteriana las amigdalitis bacteriana es cuando se acerca uno allá al espejo y lo que evidencia es unas placas blancas en las amigdalas las amigdalas se ponen incongestivas se ponen hipertróficas o aumentadas de tamaño se ponen eritematosas o enrojecidas y van a tener unas placas blanquecinas purulentas o fibrinas purulentas producen un mal olor y aparte desencadenan en un cuadro inflamatorio que le genera al paciente dolores en los huesos dolores en los músculos dolores articulares dolores de cabeza eso es porque hay una bacteria específica para que se generen estos cuadros la más común se llama el estreptococo el estreptococo es el causal de las amigdalitis bacterianas en su gran mayoría las personas que sufren de amigdalitis y que les dan no una sino dos o tres veces en un año pues son personas susceptibles a tener un aumento en los niveles de ese estreptococo y ese estreptococo cuando no se limita a las amigdalas pues viaja por la sangre se acumula en algunas articulaciones como la cadera y las rodillas y produce otra condición médica o otra enfermedad que se llama la fiebre reumática esa es la causal de esos dolores articulares entonces vamos a ver amigdalas rojas hinchadas dificultad para tragar fiebre mal aliento ya lo dijimos el tratamiento pues si es un virus el tratamiento solamente es sintomático o sea darle medicina para el dolor y medicina para la congestión pero si se trata de una bacteria pues va a requerir antibióticos ¿cuál es el antibiótico de elección en el caso de una amigdalitis bacteriana la penicilina beber mucho líquido hacer mucho descanso comer alimentos blandos por si le duele al tragar o sea más que todo líquidos consumir líquidos calientes o alimentos fríos como el helado no están en ambientes con humo y solo en algunos casos van a necesitar cirugía claro si nosotros analizamos esta imagen de acá podemos decir que las amigdalas son tan grandes que están ocasionando una obstrucción para el paso tanto del alimento como del aire que respiramos recuerden que nosotros también respiramos por la boca no solamente por la nariz todo este proceso inflamatorio y congestivo hace que estas personas tengan esa sensación todo el tiempo de atragantamiento y adicional a eso generen una ronquera de noche y ese tipo de cosas entonces son personas que roncan tienen una voz muy nasal porque no pueden hablar bien y entonces se congestionan mucho ellos si hacen infecciones muy repetidas pues el tratamiento ideal siempre sería la cirugía bien les decía entonces que el tratamiento más común es la penicilina cuando hablamos de ese tipo de lesiones relacionadas con placas amarillas en las amígdalas si ese tipo de lesiones pues necesitan un tratamiento con penicilina la penicilina aquí dicen que se la van a dar por vía oral durante 10 días claro pero pues lo ideal es inyectada es una penicilina muy dolorosa necesita una prueba de sensibilidad para saber si uno es o no es alérgico a la penicilina y a partir de ahí pues se decide cuánta qué cantidad de penicilina se debe recibir para el tratamiento ese tratamiento entonces se hace una inyección de penicilina mesatínica intramuscular después de haberle hecho una previa prueba para ver si es alérgico o no a las penicilinas en los niños puede aumentar el riesgo de sufrir fiebre reumática que es lo que les digo que son inflamaciones de la cadera de las rodillas y también inflamaciones graves en los riñones esas bacterias siempre son un poco agresivas por eso desencadenan como esa respuesta inflamatoria a nosotros que nos hace doler la espalda el cuello las articulaciones la cabeza y nos debilitan mucho siguiente listo hasta aquí ¿cómo vamos? ¿ya están cansados? bien creo que bueno ya que si están cansados pero no de la clase que le digan algo bueno no todavía no estamos cansados pero también estamos comenzando no ah bueno todavía no están capando a clase como dije Claudia bueno bien eso estaba bueno Claudia estaba bueno es que no le tomé el pantallazo para haberlo compartido pero sí está bueno lo podemos enviar al grupo después bien el esófago pues hemos dicho que es un tubo que es un tubo que comunica la faringe con el estómago que solamente tenía una función de transporte recuerdan que tiene una longitud aproximada de unos 20 centímetros a 30 dependiendo de la anatomía del cristiano del paciente y que tenía una musculatura de peristaltismo que hacía que el alimento siempre fluyera en el sentido distal o sea hacia abajo una de las enfermedades más comunes del esófago que no es propia del esófago se llama el reflujo gastroesofágico entonces podríamos decir que esta no es una enfermedad del esófago porque él no tiene la culpa de que el alimento que está aquí en el estómago se devuelva él no tiene la culpa pero él es el que se enferma ¿por qué? porque esos ácidos que contenemos en el estómago cuando se nos regurgitan o se nos devuelven pues ese ácido va quemando las paredes del esófago muchas veces nos llega a quemar hasta la misma garganta eso pasa más frecuentemente en la noche cuando nosotros tratamos de descansar nos acostamos y no nos percatamos de eso pero pues esto empieza a tener como ese reflujo reflujo es eso simplemente un retorno del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la boca ¿listo? entonces hay personas que simplemente comen y se acuestan y ese digamos que es uno de los factores de riesgo para que se presenten estas enfermedades por reflujo ¿sí? comer comer tarde y acostarse casi que inmediatamente algunos lo hacen porque pues no tienen de otra sus horarios no les dan sino para llegar comer y acostarse por ejemplo ¿qué vamos a sentir cuando tenemos ese reflujo? pues un ardor en el pecho muchas veces en la garganta una pirosis o ese sabor líquido amargo en la boca que le llamamos nosotros agrieras que es lo que así lo conocemos comúnmente ¿cierto? las agrieras son ese sabor amargo que se genera esa sensación de que se está devolviendo como el contenido del estómago o hacia la boca eso va a terminar generando una irritación en la garganta que va a producir una tos seca como si tuviéramos problemas respiratorios similares al asma o problemas para pasar los alimentos vamos a tener una molestia marcada en la garganta muchas personas empiezan a experimentar de manera progresiva esa condición de irritación en la garganta y consultan al médico pensando que tienen una faringitis crónica o una migralitis y resulta que lo que tienen es una faringitis por reflujo gastroesofágico son quemaduras producto de la vida digestiva ¿cuál es el tratamiento? evitar los factores de riesgo entonces principalmente el alcohol no consumir comidas con mucho condimento ni grasosas ni ácidas comer en menos porciones perder un poco de peso no comer antes de acostarse y usar una ropa holgada la ropa apretada no es buena para este esta condición médica en algunos casos pues vamos a necesitar de medicinas y en los casos más graves una cirugía ¿cuándo se hace la cirugía? cuando determinamos que el problema no es por los hábitos sino porque tenemos una hernia yatal y las hernias yatales es que parte del gastroestómago se pasa hacia la cavidad donde debe estar el esófago por el músculo diafragmático bien entonces ya tenemos una idea de la enfermedad por reflujo gastroesofágico siguiente otra enfermedad que es poco común pero que afecta al esófago es el cáncer del esófago generalmente comienza en las células que recubren su interior y se puede presentar en cualquier parte de la estructura del esófago puede ser en la parte alta en la parte media o en la parte baja del esófago es más común en hombres que en mujeres y se le puede o se lo puede atribuir también como en las anteriores enfermedades al consumo de alcohol o a ciertos hábitos nutricionales y a la obesidad ¿cuáles son los síntomas de una lesión cancerígena en el esófago? pues una disfagia recuerden que la disfagia es la dificultad para tragar la odinofagia es el dolor adelgazamiento sin proponérselo entonces la pérdida de peso como lo mencioné en el otro tipo de cáncer siempre que hablamos de cáncer ese es uno de los síntomas o signos característicos la pérdida de peso de manera de manera pues que no nos hayamos propuesto perder peso sino que sea de manera casual dolor presión o ardor en el pecho ardor de estómago o indigestión que empeoran tos o ronquera y por lo general no por lo general no presenta síntomas este es el problema también de muchas de las enfermedades relacionadas con cáncer y tumores que son asintomáticos no presentan síntomas y cuando ya generan alguno de estos síntomas pues la enfermedad ya está un poco más avanzada y eso complica su pronóstico y complica su tratamiento vamos a visualizar acá entonces una de las imágenes del cáncer de esófago esta es una imagen fotográfica de una endoscopia de vías digestivas altas en donde lo que esperamos encontrar son unas paredes sanas como es este caso de acá y el tubo la luz del tubo del esófago limpio pero en una de sus paredes hay una prominencia una protuberancia una tumoración sí muy irregular que está ocupando en un gran porcentaje la luz del tubo esofágico y que pues va a limitar obviamente el paso de los alimentos y del contenido pues del contenido esofágico de que depende el tratamiento de la etapa en la que se encuentre o del estadio en que se encuentre este cáncer la cirugía pues se le puede hacer una esófago gastrectomía una gastrostomía una esofagiotomía los medicamentos pues cuando usamos medicamentos para cáncer son quimioterapias y el procedimiento médico también se pueden hacer radioterapias que son radiaciones gastrostomías endoscópicas percutáneas y el cuidado de apoyo por medicina paliativa cuando es un cáncer avanzado vamos a definir estos conceptos que nos aparecen acá cuando nosotros hablamos de ectomía a que nos referimos piense que aquí tenemos esófago gastrectomía y tenemos esofageitomía ¿sí? ¿qué significará ese sufijo ectomía? ¿qué se les ocurre con qué lo relacionan? si hacemos una cirugía que tenga ese término ectomía estamos haciendo una extracción ¿listo? entonces si vamos a sacar el estómago la cirugía es retirar el estómago se llama gastrectomía retirar el estómago que vamos que vamos a retirar un lóbulo de un pulmón se llama una lobectomía que vamos a sacarle el útero a la señora que tiene miomas se llama una histereotomía que le vamos a quitar la vesícula por cálculo se llama una cole que le vamos a quitar un riñón que se llama una nefrectomía entonces fíjense que esa terminación ectomía 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 hace relación a sacar del cuerpo un órgano ¿listo? dependiendo del órgano que saquemos pues le ponemos el prefijo ¿listo? gastrectomía lobectomía histerectomía cólis histectomía nefrectomía ¿queda claro el concepto? bien otro término que tenemos aquí por ejemplo dicen cirugía esófago gastrectomía ¿qué le quitaron al paciente? ¿una parte del esófago? el esófago y gastrectomía le quitaron el esófago y el estómago las dos generalmente una persona una persona voy a poner el ejemplo este es el tubo digestivo ¿si? este es el tubo digestivo y resulta que nosotros tenemos el cáncer ubicado a este nivel aquí es donde está la lesión cancerígena cuando un médico va a resecar esto él no se puede limitar a quitar esta parte del cáncer ¿si? él tiene que hacer una cirugía cortando por lo menos unos 5 centímetros por encima de la lesión y 5 centímetros por debajo para garantizar que no le queden células malignas ¿si? y que la recuperación realmente sea satisfactoria porque si él corta muy cerquita de la lesión al volver a unir las partes hay riesgo de que hayan células como las células son microscópicas y no se ven que hayan quedado rastros o restos de células malignas y vuelva y se reproduzca el cáncer entonces ellos siempre cortan unos 5 centímetros por arriba y 5 por abajo y luego unen esta parte con esta parte las digamos que las reconstruyen por decirlo de alguna manera ¿si? esa es una forma de hacer una cirugía ¿y cuál es la causa de que el esófago quede más cortico? pues como el esófago es un tubo que solamente tiene una función de transporte entonces digamos que que no afectan mucho el proceso de la nutrición ¿si? cuando se trata del estómago del intestino la cosa cambia si a uno le sacan el estómago si pierde muchas funciones importantes de la nutrición porque ahí es donde vamos a a manejar la digestión y parte de la absorción de nutrientes entonces una persona que le retira el estómago realmente si sufre consecuencias importantes en el caso del esófago aunque también es un órgano que está ahí por algo pues no tiene una función de absorción de nutrientes ni nada eso ¿listo? bien aquí tenemos otro término y se llama una gastrostomía ya hablamos de ectomía ahora ¿qué es una ostomía? cuando hablamos de ostomía hablamos de una ventana que hacemos directamente sobre algo entonces una gastrostomía es que a través de la piel del abdomen metemos o abrimos un huequito llegamos al estómago y metemos una sonda ahí esa sonda es para qué para que no utilicemos el esófago para alimentarnos sino para alimentarnos desde esa sonda a través de la sonda vamos a pasarle la nutrición al paciente y poder dejar el esófago quieto y no exponerlo a estrés mientras se le hace alguna cirugía cuando uno le cortan el colon le colocan una colostomía que es una bolsa que le colocan en el intestino ¿para qué? para que a través de la bolsa tenga el producto de sus deposiciones y demás ¿listo? esas son las ostomías bueno bien continuemos en el caso del estómago pues no es diferente la indigestión como tal la acidez la enfermedad acidopéptica es una de las enfermedades más comunes ¿cierto? entonces nosotros en el estómago vamos a tener dos patologías importantes la primera se va a llamar la gastritis y la segunda se va a llamar las ulceras gástricas ¿listo? entonces en este orden de ideas ¿qué viene a ser una una gastritis? una gastritis es una inflamación del estómago de la pared del estómago ¿por qué se producen inflamaciones en la pared del estómago? por un exceso en la producción de los ácidos ¿cierto? como nosotros producimos ácido en el estómago ese ácido se acumula y empieza a quemar las paredes del estómago entonces las gastritis son eso un enrojecimiento de la pared por una quemadura por un exceso de ácidos puede ser fúndica si está en el fondo puede ser corporal si está en el cuerpo o puede ser antral si está en el antro ¿sí? entonces las gastritis son fúndicas corporales o antrales son eritematosas ¿sí? o son ulcerativas si están tendiendo a ulcerarse y son agudas o son crónicas entonces una gastritis se le colocan estas tres denotaciones o esas tres denominaciones gastritis erosiva eritematosa fúndica aguda o crónica ¿listo? generalmente se toman biopsias cuando tenemos una sospecha de ese tipo de cosas y las y las enviamos a patología eso en el caso de las gastritis ¿cuál es la complicación de una gastritis? pues una ulcera gástrica ¿cierto? ¿qué otros factores hacen que nosotros tengamos gastritis? ¿quién me puede decir? dejar de comer el comer a 10 horas el exceso de consumo falta alimentación consumir altos ácidos consumir alimentos mucho aguardiente consumir ácidos manejar mucho estrés todo ese tipo de cosas el tabaquismo pero en estos tiempos sobre todo el estrés el comer a 10 horas el consumir muchas bebidas ácidas oscuras el tinto lo relacionan mucho con la gastritis masticar chiquio ese tipo de cosas síntomas pues el ardor en la parte de la boca del estómago que es la parte superior del abdomen sensaciones de inflamación o de plenitud que es como si estuviera uno lleno todo el tiempo náuseas vómitos las agrieras las pirosis o los eructos que son casi lo mismo y una sensación de un sabor ácido en la boca y dolor o malestar en el pecho esos son los síntomas de las gastritis bien están copiando esto sí bien siguiente dijimos entonces que aparte de las gastritis íbamos a tener algo un poco bueno dentro del tratamiento vamos a nombrarlo esto está acá dejar o evitar el consumo del tabaco evitar las comidas picantes evitar el alcohol no comer tarde en la noche parar de fumar todos los primeros son simplemente cambios en los hábitos de vida saludable ¿cierto? sí y el último si se trata de el uso de algún fármaco o de un medicamento ¿cuáles son los fármacos para las gastritis? generalmente los antihazos ¿el omeprazol? el omeprazol es un medicamento para curar las heridas para ya ir curando la lesión entonces no va a quitar el dolor ¿listo? los que van a quitar el dolor pues son las sustancias alcalinas como las milantas y esas suspensiones suspensiones alcalinas entonces está la milanta el hidroxido aluminio de magnesio el milpax el pepsamal y ahora que sacaron del mercado la ranitidina recuerdan que la ranitidina se usaba mucho y que ahora ya la prohibieron por el INVIMA porque estudios han demostrado que tiene una sustancia que a futuro puede ser lesiva para el organismo entonces ya no se va a comercializar más y muchas personas desafortunadamente han tenido tratamientos largos a base de la ranitidina ¿cierto? siguiente bueno aquí hablan de otra condición que se llama la gastroparesia gastroparesia es una es una alteración en la motilidad gástrica relacionada con los músculos que intervienen en el estómago ¿listo? entonces es simplemente cuando las paredes del estómago o de los nervios que regulan el funcionamiento se deterioran o deterioran esos músculos que forman esas paredes generalmente esto ocurre en pacientes que tienen una condición médica de base como por ejemplo una diabetes mellitus o enfermedades sistémicas como la esclerodermia o cuando usan tratamientos a largo plazo con medicamentos que causan eso lesiones en la musculatura del estómago entonces la motilidad del estómago va a verse afectada se llama una gastroparesia simplemente ya no funciona bien y ellos no van a eliminar el contenido gástrico como lo haría un estómago normal sino que se acumulan ahí alimentos que en algún momento pues van a seguir su recorrido pero se van a demorar en hacer ¿listo? bien habíamos dicho de gastritis ahora vamos a hablar entonces de las úlceras gástricas ¿qué es una úlcera? ¿quién me dice? ¿quién me dice que es una úlcera? son como gallas en el estómago bueno que se aparecen como en la en la pared del estómago ¿son como como qué Vivian? como heridas como gallas me dijo un doctor una vez como llagas eso ok bien si es es una herida de la pared del estómago es como cuando tenemos úlceras en la piel que se nos abre la piel hacia adentro son depresiones de esas paredes esas paredes se dañan y forman unas excavaciones se llaman úlceras las úlceras pueden ser gástricas o pueden ser duodenales dependiendo de si se encuentran en el estómago o si se encuentran en el duodeno ¿listo? bien para que se pueda dar una úlcera lo primero que hay que tener es una gastritis o sea primero se inflama la pared sigue siendo inflamatoria se continúa el proceso de la gastritis y se lesiona tanto esa pared que se forma eso una ulceración o una herida más grande el problema con las úlceras es que en cualquier momento van a presentar un sangrado entonces imagínense ustedes que una lesión de estas empiece a perder y a perder sangre pues es un sangrado que uno no puede parar como si le sangrara un dedo de la mano ese es un sangrado que hace que uno se desocupe y es una urgencia esa es una urgencia porque hay que detener ese tipo de sangrado son las hemorragias digestivas altas bien dentro de los agentes que pueden causar una ulcera o una misma gastritis es una bacteria que se llama el helicoácter pylori si la han escuchado el helicoácter pylori es una bacteria que se ha demostrado que quien la tiene en su interior puede terminar generando un problema de gastritis muchachos permítanme un segundito por favor bien entonces esa bacteria se ha demostrado que es la causante inicialmente de la gastritis luego de las úlceras y una úlcera que no se trate en que va a terminar quien me dice cual sería la enfermedad después de una úlcera que no se trate yo yo apéndiste el profe no estamos lejos el cáncer gástrico el cáncer gástrico casi que una de las principales causas del cáncer de estómago es un helicoácter pylori que no se trató una úlcera que no se trató ¿listo? hay personas ¿no le puede dar reflujo a la persona al paciente? claro si eso es uno de los síntomas el reflujo pero pues el reflujo no es tan grave simplemente una condición donde se devuelve el ácido del estómago pero lo grave es que una úlcera no se trate y se termine convirtiendo en un cáncer ¿listo? bien en ese orden de ideas pues siempre que aíslemos esta bacteria que se llama el helicoácter pylori vamos a requerir de un tratamiento esto el tratamiento es recomendado no usar de café no fumar no ingerir alcohol ni aquellos alimentos que que le causan a uno pues dormir mal o una indigestión en casos especiales los pacientes no deben tomar antiinflamatorios porque por ejemplo el uso de ibuprofeno naproxeno y diclofenaco aumenta las gastritis por medicamentos adicional a eso la aspirina por ejemplo que es un antiagregador plaquetario puede hacer la aspirina puede hacer que nosotros al tener un sangrado digestivo pues nos vayamos a desangrar mucho más rápido listo para tratar el helicoácter pylori hay dos alternativas de tratamiento una alternativa que se llama el MAO voy a colocarlo hacia abajo más bien y otra alternativa que se llama la el MAO y la MAC esas son las alternativas para tratar el helicoácter pylori ¿qué significa MAO? MAO significa metronidazol y homefrazol cada 12 horas cada una de ellas durante 14 días y el siguiente tratamiento que es el que a mí particularmente más me gusta es el metronidazol moxacilla claritromicina estos triconjugados son tratamientos específicos para el manejo de helicoácter pylori son muy efectivos se utilizan de 7 a 14 días yo soy partidario de que sean 14 días sino 7 porque es mucho más efectivo el tratamiento bien bueno ya pasamos el estómago ya estamos en el intestino delgado en el intestino delgado encontramos una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn no se conoce una causa específica pero se puede deber a una reacción anormal del sistema inmune aquí es donde empiezan a a jugarnos malas pasadas nuestros sistemas inmunológicos las enfermedades autoinmunes cuando nuestro sistema de defensa se encarga de atacarnos a nosotros mismos también parece tener una tendencia familiar o sea que sea hereditaria y comienza alrededor de los 13 o 30 años de edad como son los síntomas de una enfermedad de Crohn dolores de abdomen diarrea sangrado rectal pérdida de peso fiebre puede causar complicaciones como obstrucciones intestinales úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes puede desarrollar dolores las articulaciones y problemas en la piel y los niños pueden tener problemas de crecimiento entonces fíjense como se verían un colon o un colon normal una enfermedad observativa del colon y una enfermedad de Crohn son esos puntos blancos que se ven en las paredes del intestino una enfermedad de Crohn una enfermedad de Crohn me avisan para continuar por favor bien sigamos no existe una cura el tratamiento pues consiste en ayudar a controlar los síntomas en ocasiones pues hay que ayudarse con algunos medicamentos o algunos suplementos nutricionales o cirugía la enfermedad celíaca agentes patógenos la enfermedad es genética es una afección del sistema inmunitario en la que el gluten daña al intestino delgado ¿cuáles son los síntomas? puede ocurrir en el sistema digestivo o en otras partes del cuerpo la persona puede tener diarrea dolor abdominal pueden sentirse irritables y deprimidos algunas personas simplemente no presentan síntomas solamente pues con ayuda de un laboratorio clínico de sangre se puede diagnosticar la enfermedad examinando también muestras del tejido del intestino delgado se trata con dieta sin gluten que es una proteína presente en el trigo cebada o en los centenos el cáncer de colon y el recto una enfermedad del colon la incidencia de este tipo de enfermedad de cáncer es en mayores de 65 a 75 años parece estar asociado a personas que han consumido dietas ricas en grasas pero pobres en fibra pero pues sigue siendo producto de investigación se ha determinado que el factor hereditario puede ser predominante porque existe una posibilidad de transmitirlo de generación de generación entonces cuando nosotros tengamos una historia familiar de un cáncer de colon o de recto pues deberíamos hacernos un tamizaje o un seguimiento ocasional listo el historial médico tiene mayor predisposición a padecer esta enfermedad las personas que tienen o han tenido pólipos del colon o recto colitis ulcerosa cáncer de mama útero o de ovarios porque hay una fácil diseminación o metástasis desde estos órganos hacia el colon los estilos de vida la obesidad el sedentarismo el tabaquismo el consumo excesivo de alcohol también pueden producir una enfermedad relacionada con este tipo de lesiones o cáncer de colon cáncer de colon cansados ya vamos a acabar síntomas bueno fíjense una imagen como se pueden dar cuenta dentro de las imágenes que hemos mostrado la parte de las mucosas siempre van a tener estas características cuando se trata de normalidad pero cuando ya empiezan alteraciones fíjense que hay cambios en el color cambios en la forma se presentan como tumoraciones o masas que ocluyen o obstruyen la luz del intestino a cualquier nivel sí son muy o más más bien vascularizadas que el resto del intestino y eso hace que se puedan diagnosticar por vía endoscópica listo los síntomas pues están relacionados con diarrea o estreñimiento sensaciones en que el intestino no se vacía por completo sangre en las heces ya sea muy roja brillante o muy oscura eso hace referencia a que tan alta puede o no estar una lesión las heces más delgadas de lo normal se llaman heces asintadas dolores o calambres frecuentes por gases o sensación de llenura o hinchazón pérdida de peso sin razón fatiga náuseas o vómitos el tratamiento pues generalmente incluye cirugía hay que resecar esa parte las quimioterapias y las radioterapias pues son tratamientos que se asocian a la cirugía pero generalmente la cirugía puede curarlo cuando se detecta a tiempo es uno de los tratamientos digamos que con mayor frecuencia pueden pueden lograr que el cáncer desaparezca y controlarlo del todo pues un 100% otra condición del colon los pólipos los pólipos como como en el cáncer son mutaciones de ciertos genes que pueden causar un crecimiento irregular de algunas células se ven así esta es la luz del intestino como lo logramos ver acá las paredes normales y dentro de esas paredes normales encontramos un pólipo o una tumoración o un apéndice que sale de esos de esas paredes en cualquier parte del intestino se pueden localizar pueden ser neoplásicos o no neoplásicos quiere decir que un pólipo eventualmente se puede convertir en un cáncer como también pueden seguir siendo un pólipo y solamente generar en ocasiones molestias intestinales los síntomas van desde el sangrado rectal cambio en el color o en la coloración de las heces cambios en los hábitos intestinales que pueden ir desde diarrea hasta constipación o extrañimiento dolor anemias por un déficit o una deficiencia de hierro que va a provocar obviamente un cansancio y una sensación de dificultad para respirar cómo se extraen generalmente se pueden extraer por vía endoscópica cuando hacen una colonoscopia se pueden utilizar unos forceps con un asa de alambre y hacer una polipectomia que es lo que están haciendo acá cogen un material quirúrgico acompañado por la cámara de colonoscopio y retiran esos pólipos y queman la parte de donde se extrae pólipos de colon enfermedad de colon cáncer colorectal o cáncer de colon gastritis úlceras gástricas enfermedades por refugio gastroesofágico paniquitis amigdalitis esos son digamos que el listado de enfermedades relacionadas con el colon y la enfermedad de moda que pues obviamente es el síndrome del colon irritable o el síndrome de intestino irritable desde el punto de vista general lo más aceptable demostrado es que hay unas alteraciones en la motilidad del colon y en la sensibilidad digestiva pero están influenciadas por factores psicológicos se ha considerado que es una enfermedad o se ha considerado una de las enfermedades de moda más frecuentes pero como como lo dice acá la definición está influenciada por factores psicológicos se deja marcar influenciar mucho por mal manejo del estrés ansiedad depresión ¿sí? pérdida de apetito y temas de ese tipo los síntomas pueden ser gastrointestinales abdominales cambios en los hábitos en la defecación estreñimiento diarrea gases necesidad urgente de evacuar o de vomitar calambres o molestias ansiedad depresión ni pérdida del apetito bueno vamos a continuar para poder terminar con el tema hoy ya no nos quedan sino los órganos anexos vamos a pasar esto no las enfermedades de yoga son de glándulas vamos a pasar a los órganos anexos ¿cuáles son los órganos anexos? dijimos que los órganos anexos eran las glándulas el hígado y el páncreas en el caso de las glándulas ¿ustedes me recuerdan cuáles son las tres glándulas salivares? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? hay tres glándulas salivares ¿cuáles son? las parótidas las sublinguales las submaxilares esos son los tres tipos de glándulas salivares ¿listo? glándulas ahí están parótidas sublinguales y submaxilares entonces claro ellas también se enferman generalmente ellas se obstruyen se tapan ¿sí? cuando se tapan los conductos que producen la saliva se tapan por una especie de cálculo como decir el cálculo de la vesícula o los cálculos de los riñones se llaman sialolitos ¿listo? esa obstrucción de esas glándulas producen ¿qué? inflamaciones en el sitio de la glándula entonces fíjense por ejemplo acá tenemos una obstrucción de la glándula parótida una obstrucción de la glándula sublingual ¿sí? otra obstrucción de la glándula sublingual y una obstrucción de la glándula submaxilar ¿sí? ustedes les han dado parotiditis o la han escuchado hablar entonces siempre que las glándulas salivales se tapan a eso se le llama una sialoadenitis y es por un eh eh por un problema relacionado con eso con el sialolito que es como el que produce la la obstrucción ¿listo? sialolitis en el caso de las hepatitis tenemos tres tipos de hepatitis en el hígado ¿cuáles son? la hepatitis A la hepatitis B y la hepatitis C la hepatitis A es una enfermedad viral es el virus de la hepatitis A eh como cualquier virus respiratorio se disemina principalmente por contacto con el infectado entonces eh comer alimentos preparados con una persona infectada los estornudos de una persona infectada la saliva de una persona infectada la misma orina ahora de posiciones de una persona infectada puede generar la transmisión de ese virus de la hepatitis eh al principio los síntomas son similares a los de una gripe pero hay que sumarle a esos síntomas una coloración amarillenta de la piel y de los ojos de las escleras se llama una ectericia el color amarillo de la piel y de las escleras esta solamente da una vez en la vida ya tenemos vacuna contra la hepatitis A entonces uno lo que hace generalmente es desde la infancia tratar de tener acceso a la vacuna del virus de la hepatitis A para que no nos vaya a dar y cuando nos da nos toca aislarle la habitación comprarle eh digamos que su su homenaje su 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 loza debe ser eh esmaltada como en el ejército utilizar un plato esmaltado un vaso esmaltado si y mantenerle todo a par de acuerdo en el caso de la hepatitis B esta si es un poquito más complicada y en esta nos vamos a detener un poquito porque tengo que hacerles a ustedes una recomendación como nosotros en algún momento vamos a hacer la práctica hospitalaria uno de los requisitos para poder ingresar a trabajar o hacer prácticas en una institución de salud es estar al día con el esquema de vacunación de la hepatitis B entonces si alguno de ustedes no tiene el esquema de vacunación pueden empezar con la primer dosis en estos días en un mes la segunda dosis y para el tercer mes ya debemos estar trabajando o haciendo la práctica de acuerdo entonces quienes no lo tengan hay que empezar a buscarlo y apunten en el cuaderno para que no se les olvide vacunación contra la hepatitis B pero es una pregunta dime la tercera dosis ¿se sale a cuánto tiempo? perdón es que yo también pero no me acuerdo a los seis meses ¿a los seis? seis seis la primera dosis el día que se la pongan apenas se la pongan un mes después se coloca en la segunda dosis y a partir de ahí seis meses para la tercera dosis ah listo y si ya se pasaron seis meses si ya se pasaron a veces toca repetir todo el esquema lo que pasa es que yo pues a mí se me olvidó no sé si yo ya tengo este esquema de hepatitis y si uno se la volvió a poner ¿es malo? no tú te lo puedes poner hasta diez veces si quieres y no te va a pasar nada sí pero generalmente y y ahora existen digamos que unos registros sistematizados en la Secretaría de Salud donde tú te buscas con tu número de documento y te aparecen las vacunas que te has puesto últimamente entonces a veces uno puede descargar por ahí sus certificaciones de de vacunación o su carnet de vacunas ¿listo? perfecto gracias bueno vale ¿y eso lo hacen en el seguro? ¿en la EPSV? sí digamos que ese tipo de de vacuna de la hepatitis B creo que tiene un costo sí esa no la cubre el seguro pero si si la ofertan todas las EPSV entonces tú puedes ir a la Cruz Roja o simplemente vas a la EPSV de la que estés afiliado y dices que necesitas hacer un esquema de vacunación para hepatitis B ¿quiénes son la población de riesgo en en adquirir una enfermedad por hepatitis B? las trabajadoras sexuales y los trabajadores de la salud sobre todo porque manipulamos secreciones y sangre de pacientes ¿listo? entonces es mejor estar vacunados bien se infecta por sangre semen y otros líquidos por eso hablo de las trabajadoras sexuales y los trabajadores de la salud una madre puede contagiar a su hijo durante el parto una transmisión directa los síntomas pues al igual que la hepatitis B inicialmente una gripa luego la coloración amarilla la orina se pone se pone con un color como como colombiana pues las deposiciones son blancas y en algunas personas no se presentan los síntomas viene uno a darse cuenta en esos exámenes ocasionales que se hacen de rutina para entrar a trabajar u otros oficios listo entonces ya que tocamos el tema no se les olvide por favor mantener o poner al día ese esquema para cuando nos toque a nosotros hacer nuestras prácticas siguiente hepatitis C agentes patógenos causados por el virus de la hepatitis C este puede variar de una enfermedad leve a una de peor a una de por vida perdón son infecciones de corta duración el cuerpo puede combatir la infección y desaparecerla pero en algunos casos se puede convertir en una infección crónica los síntomas son lo mismo orina de aspecto fuerte fatiga fiebre dolor abdominal y térice bien muchachos el otro órgano que nos queda es el del páncreas el páncreas pues tiene solamente dos enfermedades más comunes obviamente porque puede tener más dentro de las enfermedades comunes del páncreas vamos a tener como primera la páncreatitis es una inflamación del páncreas ¿por qué se infaman páncreas? porque se obstruye con un cálculo de la vía biliar y se obstruyan los conductos donde drenan los jugos páncreáticos las páncreas requieren tratamientos de manera pronta porque suelen ser agresivas y incapacitantes y el principal síntoma es un vómito incohercible quiere decir que el paciente todo el tiempo empieza a vomitar a vomitar a vomitar se dobla el vómito y no le para esa sensación de estar vomitando y el cáncer de páncreas el cáncer de páncreas es otra enfermedad muy común muy frecuente en nuestro en nuestro medio son esos tipos de cáncer que que en su momento empiezan a generarse y nadie los detecta porque no no manifiestan ningún síntoma importante cuando manifiesta el primer síntoma que es una obstrucción de la vía biliar el paciente pone amarillo le genera un prurito intenso por todo el cuerpo una rasquiña van tomando una coloración amarilla como si tuvieran hepatitis y resulta que lo que tienen es una masa en la cabeza del páncreas que está comprimiendo la vía biliar que aumentó las bilirubinas y que le está generando al paciente esos síntomas casi siempre son quirúrgicos y tienen un muy mal pronóstico y casi siempre cuando se detectan ya tienen compromiso de otros órganos ya se han diseminado otros órganos y por eso su tratamiento es mucho más complejo bien vamos a detener aquí la grabación muchas gracias 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 gracias